Hola, hoy os voy a enseñar cómo hago un dibujo en vivo en Amsterdam de la estación central que veis ahí al fondo. Me he sentado aquí en unos escalones de piedra y voy a empezar el dibujo. Para hacer el dibujo a lápiz voy a haceroslo aquí en una hoja en estudio porque me habéis dicho ya algunas veces que el dibujo a lápiz en vivo se ve muy poco y que no se aprecian bien los los trazos. Entonces recordad que tenéis que hacerlo a lápiz pero yo lo voy a hacer al rotulador y sobre una hoja diferente simplemente para explicaros cómo procedería a la hora de empezar el dibujo a lápiz. Voy empezando con los bloques principales. Primero voy a hacer un bloque general que englobe a todo el edificio blanco este que veis. Marco una línea del horizonte para tener una referencia de los puntos de fuga y eso. Y como os he dicho empiezo haciendo el bloque este grande. Imaginaros que el bloque este estuviera cubierto por andamios y una tela delante rodeando a todo el edificio. Pues eso es prácticamente lo que he hecho. Esto lo hago así para para dar mejor con la perspectiva y que la perspectiva de todas las piezas del bloque sea coherente. Le he puesto también el tejado un poco a modo de recordatorio de que tiene que ir ahí otra planta digamos que sea el tejado y ahora voy a dibujar un bloque que me sitúe la barca esta que hay delante. Es una barca de estas de pasajeros de Ámsterdam y la voy a poner aquí junto con otra que hay a la derecha veis que todas las líneas van confluyendo en el mismo punto que sería el punto de fuga de la derecha y por la izquierda lo mismo. Todas estas líneas tanto de la barca como del edificio confluirían en un punto de fuga a la izquierda sobre la línea del horizonte. Ahora voy a seguir por todo el edificio de la estación central que es el edificio oscuro que veis al fondo. Es un edificio más alto. Sobresale un poquito pero veis que lleva la misma perspectiva de las líneas de la izquierda del edificio blanco porque está paralelo a él por lo tanto fuga hacia el mismo punto de fuga. Dentro de esta masa grande de la estación central voy a empezar a dividir trozos. Voy a marcar las dos torres centrales estas que hay que van también al mismo punto de fuga y tiene en el otro lado perspectiva que fuga hacia la derecha. Todos estos bloques que estoy haciendo hasta ahora tienen la misma perspectiva. Sobre las torres voy a marcar un poco así a ojo la forma de las cúpulas de las torres, esta forma triangular que tienen y encima haré todo el pico, una veleta que tiene ahí, un pararrayos, etc. Esto sí que conviene que tengáis en cuenta la altura del papel para que no se os salga del papel por arriba a la hora de hacer el lápiz y si veis que se os sale pues corregir todo el lápiz para que baje un poquito y haya un poco de espacio por arriba. Una vez que he acabado esto voy a hacer la parte central, veis que hay también una estructura ahí y luego en los laterales también hay unas torres más pequeñitas que voy a marcar. Como veis lo hago con la misma perspectiva que las anteriores y también le pongo su tejado. Luego aquí en este lado hay otro tipo de torres, bueno, son una prolongación en triangular del edificio, uno más grande y otro más pequeñito. Luego vendría el tejado que veis que lo voy marcando aquí paralelo al bloque principal del edificio y luego ya dentro de cada pieza pues puedo ir marcando algunos detalles, algunas ventanas y eso para dar la forma al edificio. Voy a marcar también aquí los pisos aproximadamente que tiene la estación central para que luego cuando lo dé a rotulador pueda hacer ya las ventanas guiándome por esas guías que he hecho de lápiz. Recordad que todo esto que estoy haciendo rotulador tenéis que hacerlo a lápiz. Una vez que ya tengo más o menos situado el edificio, el edificio del fondo de la estación central. Voy a empezar con el edificio blanco este de la cafetería que está en primer plano y lo voy a dividir en varios bloques porque como veis es como una manzana flotante digamos y tiene varios edificios. Tiene el edificio principal del centro, luego tiene uno a la izquierda que ya he marcado y otro que estoy marcando a la derecha que forma como una calle entre los edificios. Este edificio tiene otra forma diferente pero tiene la misma altura y sigue la misma perspectiva que la parte central. Luego en la parte central una vez definida pues le voy a marcar algunas partes. Tiene una zona frontal un poquito más adelantada que la he marcado ahí y luego voy a marcar también lo que es el muelle digamos la altura del muelle, la distancia que hay entre la parte blanca y el agua. Lo marco tanto a la izquierda como a la derecha y luego marco un espacio más finito que sería digamos el suelo donde están colocadas las terrazas de esta cafetería. Una vez que he hecho esto ya pues voy marcando un poco la estructura de esta zona central. Todo esto veis que las líneas se sobre se superponen una sobre otra y eso es importante que sí que lo hagáis el lápiz porque de esa forma vais viendo la estructura de cada bloque y luego ya detallando el siguiente pero siempre teniendo como referencia el bloque anterior. Luego ya a partir de aquí divido en pisos las casas de este bloque blanco y empiezo a ponerle algún detalle como esta torre finita que tiene aquí a la izquierda. Puedo marcar alguna ventana de referencia pero básicamente el dibujo lo voy a dejar más o menos a este nivel de detalle el dibujo a lápiz. Y luego ya los detalles como ventanas, etcétera, pues lo daré a rotulador. El rotulador sí que voy a detallar un poquito más pero a este nivel de lápiz me vale con lo que tengo y además si siguiera haciendo detalles el lápiz lo emborronaría un poco el dibujo, lo ensuciaría al pasar la mano por encima y correr un poco el lápiz y además tendría que trabajar el doble luego porque tendría que repasar a rotulador lo que ya he hecho el lápiz. Aquí marco un poco el fondo, el muelle del fondo y voy a dar forma también al barco este, por lo menos lo más básico, toda esta parte de cristal que tiene por encima que es un barco panorámico que sirve para dar visitas por los canales. Entonces tiene toda la parte de arriba de cristal y la parte de abajo es una parte como de un barco normal con la parte de la proa un poquito más en punta y la parte de la popa un poco más plana. Con esto ya daría por acabado el dibujo a lápiz y ya pues sería cuestión de pasar a rotulador. Otro tema que me preguntan a veces es si el lápiz del dibujo inicial lo borro luego tras dar el rotulador. Mi consejo es que sí que lo borréis siempre que sean líneas que se vean. Si son líneas que las va a tapar el rotulador realmente no merece la pena perder el tiempo en eso. Veis aquí ya entonces el dibujo acabado. Este es el dibujo que he hecho sobre el cuaderno original. Veis que tiene más o menos el detalle de lo que os he enseñado y ya lo que haría sería pasarlo al rotulador. Como hace un poco de viento y está incómodo el día, aunque veáis que está despejado y con sol, lo que voy a hacer es hacer alguna foto de referencia e irme tranquilamente a una cafetería para pasarlo al rotulador. Lo voy a hacer con un rotulador finito, todas las líneas de lápiz y luego ya lo repasaré con otro un poco más grueso. Me he venido a una tienda de una cafetería de pancakes. Los pancakes son una especie de crepes muy típicas de aquí. Veis que es una cafetería que está bastante vacía y bastante luminosa y estoy aquí cómodamente sentado. Entonces, para hacer todo el rotulador, ya que tengo muy fresco la imagen real que he visto aquí fuera en la parte de la estación central, pues lo que voy a hacer es ir rellenando las partes principales para luego ya cuando vuelva otra vez al mismo sitio acabaré a rotulador algún detalle que me quede que se me haya olvidado, pero lo principal lo puedo dar tranquilamente aquí con menos viento y un poquito más cómodo. Veis que empiezo siempre por la parte de delante, por los objetos que están en primer plano, porque todos esos objetos de primer plano me van a tapar luego a los que estén en segundo plano. Entonces la recomendación principal de pasar al rotulador es empezar siempre por lo que está al primer plano y luego ya ir siguiendo con lo que está en segundo plano. Aquí voy haciendo, marcando un poco mejor la forma de las ventanas, que son un poco curvas, toda esta parte de cristal en el barco y luego en el otro barco de la derecha, pues lo mismo. Le indico un poquito los reflejos para luego cuando dé el color. Y voy a poner aquí en primer plano estos tres palos de madera, que están ahí clavados, como veis en la foto. Luego voy a seguir por lo que está detrás de los barcos, que sería toda la zona del muelle este que hay debajo del edificio blanco. Toda esta zona se interrumpe un poquito ya con los barcos, pero bueno, lo voy marcando todo eso. Y luego ya voy marcando toda la parte de la derecha y voy poniendo un poquito el suelo, porque realmente encima del suelo no hay ningún objeto así importante. Voy marcando también la valla esta que hay por delante, una valla de protección que hay todo a lo largo del muelle. La marco un poquito simplificada, sin meterme en demasiado detalle. Y luego ya voy a ir haciendo lo siguiente, que serían las sombrillas que están sobre la terraza. Las sombrillas están delante de la casa, por lo tanto, me van a tapar un poquito algunos trozos de la casa y las dibujo antes. En este punto también empiezo a dibujar la gente que hay debajo de las sombrillas. Como veis, hago una masa de gente uniforme ahí con sus cabezas por arriba y sus patas de las sillas por abajo y eso me va a dar la sensación de que hay una multitud de gente ahí, sentada en la terraza. Dibujo las otras sombrillas. En este caso, un par de sombrillas cerradas y luego otras sombrillas abiertas, donde repito el mismo proceso de las sombrillas y la gente debajo de las sombrillas. Esto no tenéis que hacerlo 100% fiel a lo original, sino simplemente dar la sensación de que hay gente. De hecho, si os fijáis en la foto, ahora mismo la cafetería está cerrada y no hay nadie, pero sí que es importante dar sensación de que ahí hay una terraza, que hay gente y que se pueden sentar ahí en el muelle este para ver el paisaje. Luego ya continúo con los detalles del edificio, haciendo siempre los de el primer plano primero. Empiezo por las formas más grandes y luego ya pues voy siguiendo con los detalles más pequeñitos. Y siempre empiezo por este edificio blanco antes de empezar por el fondo de la estación central de ferrocarril, porque este edificio blanco me va a tapar la mayoría del edificio de la estación central. Aquí ya voy perfilando un poquito más la forma de los tejados, la forma de la cornisa, voy poniendo ventanales, voy dividiendo los pisos, etcétera. Ya pongo también las cuerdillas estas que hay arriba, continúo el tejado. Y ahora voy a hacer también este edificio que está en segundo plano, está detrás del principal, por eso lo he dejado para el final. Y también ya aprovecho para darle su forma concreta. Utilizo la misma línea de separación de pisos del primero, porque más o menos tienen la misma altura de los pisos. Y aquí ya pues le voy haciendo sus ventanas propias. De las ventanas prácticamente lo que voy a marcar es la silueta de la ventana, porque luego ya la ventana en sí pues la definiré un poquito más a color. marco todas las chimeneas y toda la parte del techo, toda la parte del tejado. Y ahora empieza este edificio tercero de los blancos por la torre, que es la que está delante del edificio. Y detrás ya pues marco el tejado y aparece ya lo que es la casa. También le voy a marcar un poco las tejas de arriba, para que se vea un poco la textura de esa parte del tejado. Y ahora veo que viene ya la camarera que me trae mi panqueque, que me lo deja aquí, como veis con su banderita de Holanda y todo. Así que os dejo un ratito. Y ahora vengo otra vez, que ya he acabado el panqueque. Y voy a seguir con el dibujo. Ahora lo que voy a hacer es una línea de refuerzo por toda la parte de fuera del edificio, todo el contorno. Para eso utilizo un rotulador de 0.5. Recordáis que el primero que utilicé era 0.1 para las líneas más finas. Y ahora lo que hago es repasar todo el contorno del edificio este con línea de 0.5. Esto es algo que no es imprescindible hacer, que es simplemente una costumbre que yo tengo. Me gusta hacerlo porque de esa forma se consigue que el edificio en sí, en su totalidad, destaque sobre lo que hay detrás. Al ser una línea más gruesa, la forma general del edificio destaca, se remarca un poquito y sobresale un poco del edificio detrás. Si lo hiciera todo con el mismo grosor de línea, tendría que recurrir a otros trucos, como los colores, las sombras y eso, para separar los dos edificios. Porque realmente tendrían el mismo grosor de línea y se confundirían un poco. Así que con esta línea de refuerzo en 0.5, me queda bastante más marcado el edificio. Ahora vuelvo a utilizar el 0.1 para pasar al rotulador todo el edificio de la estación central. Empiezo por la línea, la parte de arriba. Realmente en este edificio da un poco igual por dónde empezar, porque está todo prácticamente en el mismo plano. Hay elementos que están más cerca de nosotros que otros, pero realmente básicamente lo que hay que empezar es por la fachada, que es la parte más cercana, y luego ya ir detallando cosas de la fachada, de los tejados y eso. Empiezo entonces por esta torre derecha y ya es cuestión de ir al mismo tiempo que se va pasando al rotulador. Se pueden ir añadiendo algunos detalles de decoración sin cargarlo demasiado, pero sí que se vea que no es un edificio moderno con paredes lisas, sino que tiene sus adornos, sus rebordes, sus cornisas. Y aunque no vamos a llegar al nivel de detalle y de decoración que tiene la fachada del edificio, que tiene sus estatuas, sus murales, sus imágenes por todos lados, es un edificio bastante complejo. Pues vamos a intentar dar una sensación de ese edificio, de la forma que tiene, de los colores que tiene y de los detalles principales de la decoración, sin entrar en mucho detalle, porque tampoco se trata de hacer un dibujo de la estación central tal cual, de frente, sino simplemente ponerla ahí un poco como telón de fondo, digamos. Entonces, pues sí que es importante que se reconozca con su forma, con sus torres y sus colores, pero sin entrar en demasiado detalle. Por un lado, por lo que os he dicho, porque no es un dibujo en que este edificio sea protagonista, y por otro lado, porque si nos ponemos a meter todos los detalles que tiene esa fachada, estaríamos varios días aquí haciendo el dibujo, y la idea es acabarlo en dos o tres horas, si es posible, porque es un dibujo hecho durante un viaje, en el que no puedes dejar el dibujo para otro día, continuarlo otro día, y eso, porque seguramente al día siguiente ya estés en otro sitio, moviéndote, visitando otro lugar, y no dispones de todo el tiempo del mundo para hacer este dibujo, tiene que ser un dibujo rápido, y tiene que ser un dibujo lo más sintetizado y lo más simplificado posible. Siempre de esto de que se reconozca el edificio, se reconozca el lugar, se vea y se identifique, pero sin que sea un dibujo hiperdetallado, hiperrealista, que eso sería otro tipo de dibujo que no podemos afrontar durante un viaje, porque no tenemos tiempo material para ello. Entonces, sigo haciendo todo el edificio, un poco ya metiendo más detalles, como estas guardillas pequeñitas que hay aquí en la torre, un poco ya la forma de la parte superior de cada torre, aquí ya lo que es más importante sobre todo es meter detalles de silueta, digamos, o sea, detalles como si hubiera una veleta ahí arriba de la torre, si hay una guardilla que sobresale sobre el techo, entonces estos detalles identifican un poquito la silueta del edificio y nos sirve para reconocerlo. Luego ya los detalles interiores, como veis, son mucho más burdos, son mucho más simples, son simplemente ventanas puestas ahí y finalmente lo que haré será darle un color crema a toda la pared y luego adornos en color ladrillo, que como veis tiene más o menos esos dos colores en la falada y con eso ya se identifica bastante el edificio. O sea que simplemente pongo algunos elementos como ventanas y eso y no detallo mucho más el dibujo rotulador. Ahora ya que parece que se ha calmado un poquito más el viento, voy a pasar a darle color. Tengo aquí la paleta de colores abierta y voy a empezar creando un color crema con un poquito de rojo, como veis, para dar el color de fondo de toda la parte de la estación, digamos, la parte del edificio que hay al fondo del segundo plano, digamos, la casa blanca esta que es la cafetería está en primer plano y luego ya está en la estación central al fondo. Entonces, este color que estoy dando no es el color definitivo de la estación, es simplemente el color más claro de lo que hay en la fachada. En la fachada hay prácticamente dos colores, un color crema de los adornos y un color ladrillo que es el que marca todas las estructuras de la fachada. Entonces, yo lo que voy a empezar es por el color más claro, que es el color crema y no voy a hacer en el color crema las rayitas que veis que hay en el edificio, sino que lo que hago es dar un color de base que es muy claro para el fondo y sobre ese color de base lo que voy a hacer es marcar la estructura de ladrillo en un color más oscuro, que será un color caldera mezclado con un poquito de marrón y de esa forma, pues me evito tener que hacer todos los detallitos uno por uno, sino que los adornos crema, digamos, los estoy dando ya y los adornos de ladrillo los daré encima, puesto que el color del ladrillo es más oscuro que el color crema que estoy dando de fondo. Este color, aunque lo veáis un poquito subido de tono, así, en el vídeo luego aclara bastante. Entonces, ya voy repasando un poquito todas las zonas que tengan ese color para dejarlo secar. Una vez que esto va secando, pues voy a crear otro color. Es un color que tiene un poquito de gris pagine y un poco de violeta. Y es un color en el que voy a dar las sombras del edificio blanco. El sol viene por la izquierda, así que las sombras están en la derecha, como veis. Las partes de la izquierda están blancas porque están iluminadas y las derechas están oscuras. Ahora marco en marrón toda la zona del muelle. Y ahora estoy haciendo un verde así, pardo, para todo el agua. Que como veis ahí, el agua normalmente no es tan azul en un canal como en el mar. Suele ser un poco más verdosa. Entonces la doy ese color. Veis que ya tengo aquí todo el agua acabada. Y ahora lo que voy a hacer es lo que os dije de los ladrillos de la parte de la estación central. Y seguidamente lo que voy a hacer es ir dando un poco del cielo. No voy a cubrir todo el cielo de azul, simplemente voy a dar algunas pinceladas de azul como veis. Y con eso ya tengo el cielo acabado. He ido adelantando algunos otros elementos como las ventanas y eso. Y ahora lo que sí me enseño es por ejemplo dar algunos detalles del rotulador. Como este rotulador rojo con el cual voy a dar los dibujos del tolto que quedan así bastante marcados. Y bueno, así más o menos básicamente es como resolvería el tema del dibujo en directo, en vivo, en Amsterdam, de la estación central. Como veis ha sido una parte en vivo, otra parte en cafetería, digamos. Pero el hecho es que la idea es acabarlo en el sitio y hacerlo lo más cómodamente posible. Espero que os haya gustado y os espero en el próximo. Gracias.